Ahora si los quiero ver parados, vamos a encender un poco, vamos a encender un poco Quiero un fin, a nadie que es mi hijo, quiero el fin, es el que en tu amor Entre tus labios de plata y de acero y no olvidaré Quiero una cosa conmigo Ven, pruébame y verás que todos somos adultos Al su fuego, mi artifición, voy a hacerse un macro por lo intenso Más en seducente, nunca suelezar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! A veces tengo temor A veces vergüenza Soy Soy Nunca me gustan desde cierto Y sigo aguardando en mi flor En mi cuerpo Nadie me dio Para ti Nadie me hiciera Hay una tierra En mi corazón Un planeta Con descripción Con descripción Con descripción Que te encontré en esta final Y ya no tendré No te habla 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 No me gustan desde cierto O no te habla No te habla No te habla No te habla ¡Fuerto, Perú! 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 ¡Fuerto, Perú!